Hola, estimados viajeros, ¿cómo están ustedes? Espero que estén todos muy bien. Quería comunicarme por este medio para decirles que vienen trabajando muy bien, que me gustó mucho todo lo que fueron compartiendo, todo lo que fueron haciendo. Les acabo de dejar una devolución general y de alguna manera un cierre relacionados con las nubes de etiquetas que armaron, todas muy significativas. Muchos de ustedes compartieron ideas de uso muy interesantes y les dejé un sitio en el que van a ver otras posibles ideas de uso que tal vez los pueden inspirar. Algunos de ustedes presentaron unas nubes, recuerden que la consigna pedía dos, así que si pueden, después van completando esta actividad con la nube que les falta, ¿de acuerdo? Bueno, también quiero hacer una referencia a lo que ustedes fueron compartiendo en el foro denominado Cosas que suceden en la sociedad de la información, en el cual ustedes tenían que buscar algún artículo relacionado con sus profesiones o con diferentes ámbitos y lo que sucede con estas profesiones, con estos ámbitos que conocemos o con el ámbito educativo dentro de esta sociedad de la información. Un poco la idea era como hacer un acercamiento hacia lo que luego estamos desarrollando y estamos abordando ya en la unidad 1 en la ciudad de Octavia y la idea de esta actividad es ver cómo las TIC, ¿no es cierto? Bueno, ya sabemos y han leído ustedes y han visto que generan un nuevo paradigma social, ¿no es cierto? Como nos dice Manuel Castells, este paradigma de las TIC, que las TIC son una seña de identidad de estos tiempos porque a través de ellas va circulando toda esta información ingente que a veces nos intoxica de alguna manera, ¿no es cierto? Y las TIC son una omnipresencia y digamos su influencia se manifiesta en todas las profesiones, en todas las actividades, en todo lo que nosotros nos ponemos a pensar en el hacer, en el pensar, ¿no es cierto? En los modos de desarrollar las profesiones, pero en los modos en que vivimos en la sociedad, en los modos de esto que se llama la ciudadanía, ¿no es cierto? Bueno, en todo, ¿no es cierto? Y entonces vamos a ver también cómo Javier Echeverría nos va a decir que vivimos en una telépolis, ¿no es cierto? Y que este tercer entorno, que es el entorno tecnológico digital, corre de manera paralela con el entorno de la ciudad en el que seguimos viviendo, ¿no es cierto? Bueno, entonces fíjense que ustedes compartieron, y acá voy a hacer referencia a los dos grupos, ¿no es cierto? Al grupo de Salta y al grupo de Orán, Cafayate y lugares cercanos, porque también está bueno que conozcan un poco de la otra comisión que está trabajando junto con ustedes, ¿no es cierto? Fíjense que en la comisión de Salta se fue compartiendo, por ejemplo, los efectos y los usos de la inteligencia artificial en la educación. La inteligencia artificial es como el tema del momento, ¿no es cierto? Y fíjense cómo la inteligencia artificial está influyendo en todo, en la educación, pero en todas las demás disciplinas, profesiones, en todo lo que nos ponemos a pensar, pero en la educación tiene implicaciones muy interesantes y genera muchísimos desafíos, ¿no es cierto? Así que bueno, se compartió un artículo relacionado con esto, con la programación y la robótica, también, bueno, con todo lo que tiene que ver con la escuela, con la educación, por ejemplo, también aquí se compartió cómo las TIC influyen en la psicopedagogía y en la enseñanza de la psicopedagogía, cómo influyen en la vida de los adolescentes, ¿no es cierto? Las nuevas adicciones que van generando, ¿no? Porque también hoy en día hay una adicción a internet y esto sucede bastante, ¿no? También hemos, han compartido artículos relacionados con el diseño y con todo lo que es el mundo del arte, ¿no es cierto? Cómo influyen las tecnologías hasta en la música, ¿no? Y vamos a ver en el otro grupo que tenemos muchos, muchos compañeros que son técnicos en diseño textil, ¿no? Entonces muchos de los compañeros de Orán y de Cafayate compartieron cómo es esta profesión del diseñador en este siglo XXI, algunas cosas novedosas, cómo influyen las tecnologías en el arte, cómo hay nuevas tendencias en el diseño, ¿no es cierto? Por ejemplo también utilizar los desechos, ¿no es cierto? Muchas cosas que son propias de estos tiempos, nuevas ideas, ¿no? Todo como todo esto de la relación de las nuevas tecnologías con el arte que parecería tan, que parecerían tan diferentes, pero no, hay muchas utilizaciones. En este caso lo estamos viendo en el arte textil, en el arte de la música también. Bueno, también hemos ido compartiendo cómo las TIC influyen en el periodismo, ¿no es cierto? Sabemos que internet es un nuevo medio de comunicación, lo mismo que las redes sociales. Por ejemplo, las nuevas posibilidades de la educación gracias a las nuevas tecnologías, como por ejemplo la educación a distancia para los deportistas, para los artistas que no podrían cursar, ¿no es cierto? Y entonces nuevas posibilidades también. Hemos compartido también cómo las TIC influyen en la economía, ¿no es cierto? Y entonces hablamos de una economía digital, del marketing digital, en las nuevas formas de liderazgo, en la organización de las empresas, en cómo se lideran las empresas, ¿no es cierto? Por ejemplo, también en el de los chicos de Cafayate, cómo las TIC influyen en el trabajo en el campo, ¿no? En la agronomía y después también hubo aquí cosas relacionadas también con la economía, con la organización de las empresas, ¿no es cierto? También se compartieron nuevas carreras, por ejemplo, una diplomatura en tecnologías digitales que ofrece la UNSA, por ejemplo, ya sabemos que hoy en día tenemos que estar capacitados y aprendiendo todo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces hemos compartido cosas muy diversas, muy interesantes y la idea, como les digo, era ver cómo las TIC están presentes e influyen en todas las ramas del conocimiento, del hacer de nuestras profesiones, ¿no? Entonces, como docentes que vamos, que desarrollamos esta profesión docente y nuestras profesiones también en el siglo XXI y que además estamos, ¿no es cierto?, formando alumnos del secundario, de la educación superior, ¿no? Y sobre todo en la educación superior, en donde las profesiones o las tecnicaturas que van haciendo nuestros estudiantes y necesitan de las TIC porque las profesiones también las utilizan, ¿no? No como en otras sociedades del pasado, necesitamos incluirlas. En esto que fuimos compartiendo se han ido manifestando diferentes efectos socioculturales de las nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, que después vamos a retomar y que ya estamos trabajando y retomando en nuestra primera unidad, como por ejemplo, se habló de las brechas digitales, ¿no es cierto?, de las nuevas adicciones, por ejemplo, y bueno, y de otras realidades que van sucediendo. Entonces, la idea de la actividad era introducirnos también en la ciudad de Octavia, esta ciudad que pende de las redes, que es una metáfora de nuestra sociedad de la información, en donde estamos trabajando ahora, ¿no es cierto? Ustedes están recorriendo esa ciudad, escuchando las consultas o las necesidades de ayuda que tienen esas profesoras y han ido dejando sus ayudas, sus respuestas, esta vez en parejas. Vienen muy activos estos foros, ¿no es cierto?, de estas respuestas. Y la idea, tanto de esta actividad como la que están realizando en Octavia, es que estos foros, estos espacios también sean espacios de interacción, que no solamente alguien ponga la respuesta y después no vea lo que pusieron los demás, porque justamente lo rico de esto es poder ir interactuando, leer lo que puso el compañero, poder responderle, y lo han hecho muy bien en estas cosas que suceden en la sociedad de la información, y también lo venimos haciendo en el paseo dialogado por Octavia. De manera que los felicito a todos, ha sido muy interesante leer lo que ustedes comparten, y ya pueden ver cómo todos vamos aprendiendo de todos en esta propuesta ecológica acerca de la enseñanza y el aprendizaje, ¿no es cierto?, en el que todos nos enriquecemos con los que aportamos todos. Y entonces ahora los invito a seguir trabajando en Octavia, ¿sí?, hasta el día 4 de septiembre, que es mañana, ¿no es cierto?, sí, porque el 1, no, es el jueves, ¿no es cierto?, vamos a seguir trabajando. En Octavia la idea es que podamos hacerlo dentro de estos tiempos, por supuesto que si se atrasan no se preocupen, después pueden participar, pero el día 5 ya vamos a tener las nuevas actividades para que ustedes sigan trabajando, ustedes ya saben que ustedes van manejando sus tiempos, y que estas fechas límites nos ayudan a organizarnos, y está bueno cumplirlas para que después no se nos vaya juntando todo, y para que a este viaje lo vayamos emprendiendo en momentos parecidos para poder enriquecernos en esa interacción, ¿sí?, de modo que yo ya voy a empezar a dejarles devoluciones en Octavia, luego voy a hacer una síntesis de todo lo que ustedes fueron compartiendo en cada conversación, así que los animo a participar activamente, y como les digo, el día 5 ya van a tener las nuevas consignas, que no son complicadas, y son consignas para hacer un cierre y una integración de la unidad 1, ¿no es cierto?, las consignas que siguen, las dos son individuales, y para poder seguir adelante, ya después a nuestra segunda unidad, en donde vamos a visitar la ciudad de Esmeraldina. De manera que los saludo con mucho afecto, espero que estén muy bien, ya saben que se pueden comunicar para todo lo que necesiten, estoy acompañándolos, me gusta mucho interactuar con ustedes, y bueno, disponible para todo lo que necesiten. Bueno, queridos viajeros, muchos saludos a todos, y seguimos en la travesía.